Cuidado con mi machete porque esta muy afilado Pregúntale a socorro cuantas veces se ha cortado Yo le dije a socorro no vuelvas a tocar Se hizo la oreja sorda y miren se volvió a cortar Una linda cachaca que quería conocer Mi bonito machete y sin culpa la corté Cuando saco el machete todos quedan asustados Por eso no lo saco siempre lo tengo guardado Música Cuidado con mi machete porque esta muy afilado Pregúntale a socorro cuantas veces se ha cortado Música Yo le dije a socorro no vuelvas a tocar Se hizo la oreja sorda y miren se volvió a cortar Mira con mi machete, mi machete bonito Mira como lo tengo siempre bien afiladito Mira con mi machete, mi machete bonito Mira como lo tengo siempre bien afiladito Música 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 Música